El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, hizo un recuento de las obras que en su administración se han realizado en el municipio de Boca del Río. Dijo que cada obra ha servido para levantar la economía local y ejemplificó algunas de estas obras como rehabilitación del Estadio Beto Ávila, rehabilitación completa de las instalaciones que albergan el Instituto Veracruzano del Deporte, así como el traslado de la Oficina Central de la Procuraduría del Medio Ambiente y pavimentación de la calle Palominos. Invertimos junto con la federación para construir el primer bachillerato con la carrera técnica en deportes y béisbol. Eso va a traer desde luego muchos jóvenes y sus familias a la zona. Y ahora empezamos prácticamente la reconstrucción del Estadio Pirata Fuente. Esperamos que esté lo más rápido posible porque ya queremos ver a los equipos de la primera división de la Liga Mexicana de Fútbol. En el video con imágenes que muestran la importancia de cada obra, el mandatario veracruzano también dio a conocer la importancia de la gimnasia. Por ello, la estructura metálica y el techo de la arena Veracruz también fue rehabilitada. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.